El Instituto de Tecnología de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia han presentado la Cátedra Medicarama, Tecnología y Salud de la UPV, cuyo objetivo es desarrollar tecnologías para la salud y la innovación en educación digital dentro del ámbito sanitario. José Manuel Martínez es el CEO del Instituto de Tecnología de Valencia, que impulsa la plataforma de formación online Medicarama. Martínez estudió Ingeniería de Telecomunicación en la UPV. La colaboración a través de la Cátedra reportará grandes beneficios para ambas entidades. Nos permite colaborar con otras empresas y otras entidades en iniciativas que beneficien a la sociedad y luego también nos permite estar en contacto y conocer más a fondo los grupos de investigación de aquí de la universidad y de innovación para detectar posibles colaboraciones. Y luego, bueno, pues siempre estar en la universidad siempre aporta un poco de juventud, dinamismo y frescura. José Millet, profesor de la UPV que dirige la Cátedra Medicarama, explica sus objetivos. Por una parte, hacer llegar la salud a toda la comunidad universitaria, tanto los alumnos como al personal, en temas de cursos, por ejemplo, de cómo realizar una RCP. También pretenden hacer actividades de innovación con los estudiantes. Y, por otra parte, también pretenden hacer estudios un poco ya más avanzados en ver cómo se puede mejorar la interfaz computadora humano. En el acto de presentación han intervenido el rector de la UPV junto a otros representantes de ambas organizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!